Música Somos un gobierno que trabaja por tu seguridad En este gobierno municipal trabajamos para que vivas tranquilo Con más policías, mayor capacitados y equipados Que brindan una mejor atención en barrios, colonias y delegaciones Invertimos más de 27 millones de pesos en patrullas, motocicletas, armamento, uniformes, tecnología, capacitaciones E incentivos y garantías para los policías Trabajar por tu seguridad, nuestra prioridad Música 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 Música